Día del Padre, la hora del Hijo, el tiempo de regalarle el mejor reloj de este tiempo, Seiko, el líder del mundo de hoy, del mundo del diseño, de la tecnología, de la computación, el líder de tu mundo. Por eso, el 16 de junio es tu hora, es el Día del Padre, es el tiempo de un Seiko. Día del Padre